Si eres de las personas que son súper techies como yo o de repente no eres techie pero igual te gusta estar siempre al reloj No puedes estar sin tus audífonos, al menos yo ya saben que vivo con mis audífonos para todos lados Y me ha pasado muchas veces que estoy apurada y salgo corriendo de mi casa, agarro el teléfono, agarro los audífonos Y estoy así, ah chévere voy a caminar, escucho una música y de nada no tiene batería A mí me ha pasado varias veces y la verdad es que es la primera vez que tengo una batería portátil Para ese tipo de situaciones que en serio te van a salvar de los apuros más inimaginables Esta batería portátil es de 20.000 mAh, es de Redmi y por ende es de Xiaomi Nos la prestaron nuestros amigos de Lookup así que si la quieres conseguir puedes ir con ellos Ahora vamos a hacer el unboxing y les voy a contar un poquito más sobre esta batería Ok listo, vamos a hacer el unboxing Es una batería de 20.000 mAh, entonces es súper grande y la verdad es que la caja pesa un montón Pero créanme que va a valer la pena Miren, obviamente yo ya la abrí porque la estoy usando por supuesto Entonces viene el cable Que se ha enganchado, se ha enganchado el cable, se ha enganchado Ya, esas son las manuales La garantía Y acá está el cable Es un cable micro USB como pueden ver Y es tipo A por este lado Aquí es liso Pero Aquí no Hay un botón Que es el botón como de encendido y apagado Para que te dice El estado de la batería Está, ahí muere ahorita Y viene con cuatro puertos Dos puertos USB tipo A Un puerto micro USB Y un puerto tipo C Algo que me gusta es su calidad de construcción Y que tiene puertos de carga de doble salida Eso sí, no vamos a encontrar algún indicador LED Que nos muestre el porcentaje de la batería Su peso es de 447 gramos Si lo vemos de algún modo Si es bastante pesado Pero debemos tener en cuenta que tiene 20.000 miliamperios Tiene 74 watts hora 3.7 voltios Lo que significa que puedes llevarlo en un avión sin problemas Para quienes viajan El banco de energía de Redmi tiene cuatro puertos en total Dos entradas y dos salidas Puedes cargar el banco de energía utilizando puertos micro USB o tipo C Está entre 10 y 18 watts de potencia de entrada Si deseas cargar más rápido Utiliza el puerto USB tipo C Con un cable USB tipo C compatible Y un cargador de pared En lugar del cable micro USB más lento A pesar de que esta powerbank para cargarla Y poder utilizarla para cargar otros dispositivos Se demora muchísimo Créeme que va a valer la pena Porque este dispositivo te da para cargar hasta Cuatro veces un teléfono de 4000 miliamperios Pero como no todo es excelente Y pues son mínimas las veces en que Las empresas hacen cosas exactamente al alcance de tu mano Justo de lo que necesitas Yo creo que aspectos importantes que podría mejorar Xiaomi Para esta powerbank Es principalmente el tema del peso Porque en serio pesa mucho No ocupa nada de espacio Es verdad Porque es como llevar una billetera O un teléfono Pero en serio pesa demasiado para tener 20.000 miliamperios Yo creo que ese es un punto en contra Además de que Ya saben que tiene estas lucecitas LED Yo hubiera preferido un panel LED Para saber exactamente Cuál es el porcentaje de la batería Porque acá solo tienes un rango aproximado De cuánto de batería le queda Pero no sabes exactamente Si le queda 20, 30, 40, 80 O está al 100% Entonces es como Y lo último que también deberían mejorar O podrían mejorar Tal vez para una futura versión Es el hecho del puerto tipo C Debería ser bidireccional Entonces, no sé Los usuarios que tengan Tipo C a Lightning Que son los de iPhone O los que tienen tipo C Que específicamente son los Samsung En este caso Este se los agradecerían un montón Porque así obviamente Yo no tendría que agarrar Como que tanto cable O un adaptador Ni nada de eso Así que Esos son los Tres puntos chiquis En contra que tienen El que más me afecta a mí Es el tema del peso Pero bueno Si no tienes una mochila tan pesada O una cartera tan pesada Puedes cargarla Sin problema Y bueno Esta es una de las opciones Que tienen Por si están pensando Comprar una Power Bank El precio es 89 soles Y la consiguen en la web De Look Up Perú Acuérdense que siempre hay ofertas Y nuestros amigos de Look Up Nos sorprenden constantemente Con las cosas que traen Porque ya trajeron A mí los Buds 3 Lite Los primeros Creaban traerlos Y nosotros nos tuvimos En el canal Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Y la verdad es que A mí me ha salvado de una El otro día Que salí corriendo Y no tenía batería En el teléfono Y estaba como que Por favor Tengo que pedir el taxi Entonces lo cargó un ratito Y me funcionó un montón A mí nos cargó como que 15% Para pedir el taxi Y volver a mi casa Salva de apuros De verdad Créanme Y si se van de viaje Y de repente No tienen esos adaptadores De corriente Por el voltaje Eso también les va Re contra salvar la vida Y si se van Y quitos Específicamente Me acuerdo yo Cuando me fui de viaje No había tanta luz Porque nos fuimos Como que a un lunch Mucha info Y no había luz Entonces yo sufría Para cargar mi teléfono Porque no tenía batería Para tomar fotos No tenía batería Para grabar nada Dejando al lado De que no tenía Batería para conectarme O sea no había internet Eso era lo de menos Pero no tenía batería Para hacer el resto de cosas Y tomar fotos hermosas Del reo Amazonas Así que Definitivamente Si eres un viajero Empedernido O eres un mochilero Que necesita De todas maneras La batería De sus dispositivos En general Ya sean cámaras Teléfonos Auriculares Relojes Lo que sea Esta power bank Esta power bank Es para ti Espero que les haya gustado El video de hoy Por favor no se olvide Suscribirse al canal Darle like al video Activar la campanita Notificaciones Seguirme en redes sociales Dejarme en la cajita De comentarios Si tienen alguna duda adicional Y no se preocupen Que nos vemos en un próximo video Que nos vemos en el próximo video Gracias.